Nosotros, como lo habíamos anticipado, tenemos el agrado y el honor, cada vez que Sebastián viene aquí, de recibirlo. Hablamos de Sebastián Uranga, todo un referente del deporte a nivel provincial de cara al país y a América. Seba, qué gusto tenerte aquí. Creo que en pandemia tuvimos la chance de charlar por Zoom, también una linda charla, de una de las tantas que hemos tenido aquí en el pelotazo. ¿Cómo andás, Sebastián? Bueno, ¿cómo andás? Saludos a vos, a toda tu audiencia. Sí, vos tenías sillones, tenías todas las cosas. Sí, vamos cambiando, ¿viste? Vas cambiando. Hay que mantener la decencia, pero meter algunos cambios. Modernizarte, me parece. Pensé que ya te dedicabas a la política solamente, que no es el deporte, no. No, yo, viste, estoy en todos lados. Completo. Hay que hacer todo eso. Me parece muy bien. ¿Y cómo te toma esto, hablando de hacer de todo? Porque, digo, pienso en tu carrera, Seba, donde fuiste jugador, fuiste entrenador, fuiste dirigente de club y eras funcionario político. Bueno, una política, funciona o provincial. Lo dirigente del club, en realidad, es gestión profesional, o sea, gestión deportiva. Sí. Porque estaba en el director deportivo, estaba en el director deportivo en la CAP. Bueno, que ser director deportivo, casi que una universidad no formal de esto, ¿no? Porque te tenés que dedicar hasta el club más chiquito de la ciudad más chiquita de la República. Y, además, manejás desde las competencias, pasando por las elecciones, siguiendo por todos los programas. Hasta nos tocó, en suerte, tener que ser parte de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el 18. Bueno, muchísimas cosas. Una agenda feroz que tiene una confederación, una agenda tan feroz como tiene esto. ¿Cómo se llega? Es casi como una provincia ahora, ¿no? No, no, para mí esta es la situación más importante que me ha tocado en toda mi carrera, sin lugar a dudas. ¿Por lo que querés a la provincia? Por todo, claro. Tiene un condimento de una responsabilidad de los más grandes, un compromiso de los más grandes. Una, no sé cómo decir, qué verbo usar o qué palabra usar, pero digo, una obligación, entre comillas, de un gobernador que le quiere dar mucha importancia al deporte, que lo dice y que habla de deporte cuando vemos en la política que nadie habla de deporte. Seba, cédate derecho por el tema del micrófono. Ahí está, perfecto. ¿Ahora? Sí, sí, perfecto. Está bien, perfecto. Y hablar de deporte es una gestión. En una política que nadie habla de deporte, ni el actual presidente, ni el resto de los candidatos, ni nada, ni en la provincia. Y él habla desde que, estando yo, habla desde cuando era candidato a diputado nacional. Ahí ya me armaba mesas para hablar, con una enorme generosidad y demostrando que esto, si querés que da, puedo contar la nota de cómo lo conocía él. ¿Cómo fue? Un poquito menos. En realidad, tengo mi hermano Tristán, por eso también me engancho con esta pregunta anterior, digo, que me ha escuchado tanto hablar de estas cuestiones, de lo que se podía hacer, o de la cuestión de la función pública, del deporte público. Tanto lo enfermé que un día, al tener de amigo al actual secretario de medios, Sergio Netteman, le comento un día, mirá, mi hermano me deja la cabeza así, o sea, si te parece, hablá con él o armá una reunión. Bueno, Sergio arma una reunión con Sergio, bueno, le dice a Frigerio, Frigerio dice que me conocía, qué sé yo, y bueno, hacemos una reunión. Y lo gracioso de la anécdota es que la mañana de ese día mi hermano Tristán, dedicado mucho tiempo al marketing político, hoy ya no, pero me junta ahí en un bar acá en Paraná y me empieza a eleccionar, pero eleccionar diciéndome, te va a atender cinco minutos, no va a sentir nada de lo que vos digas, no esperé ninguna respuesta. Te coachó. En definitiva y resumen me dijo, imagínate que lo que le tenés que decir es como si estuviera subiendo un ascensor, 10 pis, un minuto, y ahí decirle todo. Y ahí todo rápido, imposible. Yo le digo, mirá, qué sé yo, yo hablo mucho de esto y le diré lo que le diré, qué sé yo, lo que me salga. Bueno, la realidad es que a la tarde nos juntamos, Sergio Neteman, Rogelio y yo, y la reunión dure una hora y media. Él me cortaba a mí, yo hablo mucho, y él me cortaba a mí. Él tenía un conocimiento de lo que pasa en el deporte provincial, deporte nacional, llamativo, a mí me sorprendió. Y cuando terminamos me dice, me pide si me quiero sumar al equipo, me dice, yo quiero ser gobernador, quiero ser un muy buen gobernador, y quiero ser un gobernador que le dé mucha importancia al deporte. Y la verdad que me sedujo absolutamente, agradezco por muchos motivos que esta haya sido mi oportunidad de estar acá, porque además, todo el currículo que puede tener uno como deportista, como entrenador, no sirve de nada si uno no se forma, y yo creo que tuve mucha formación formal y no formal. O sea, te preparaste para este momento. Me preparé para este momento y me parece que me llega en el momento justo y agradecido a Dios de tener nuevamente, digo, un gobernador que toma el deporte como una política de Estado. Seguramente, las fotos veíamos recién una foto que se dio en esta transición de reunión allí con José Gómez, que fue el anterior secretario de Deportes. Yo decía, incluso lo anticipaba en el noticiero ayer, que ibas a estar este sábado con nosotros. ¿Qué idea de, se puede resumir brevemente, qué idea tenés a implementar vos en tu gestión? ¿Por dónde va a ir la cosa? Exactamente, la pregunta es por dónde va a ir la cosa, el camino a seguir, por ser más de una forma. Nosotros tenemos una política deportiva y yo me parece que nosotros nos tomamos mucho tiempo en estos casi 3 años, mucho tiempo en definir la política deportiva, porque queríamos que sea con mucho sentido común, muy clara, muy contundente, y a donde todo proyecto, programa, actividad u obra a realizar, tiene que ser transversal a ello. Y los dos alineamientos claros y contundentes son, uno, una masificación traducido, es decir, masificación universal, o sea, para todo, territorial a cada uno de los puntos de la provincia e inclusiva para darle igualdad a todas las personas, todos los enterrianos, quiere decir tener más enterreno en la práctica deportiva. Hablamos mucho de práctica deportiva porque la práctica deportiva incluye al deporte. La práctica deportiva, vos podés tomar, personas que hacen actividad física, la mayoría no hace deporte, hace práctica deportiva. Pero por eso digo, hay que tenerlos muy en cuenta porque si no son autodidacta y hay que ayudarlos también en su crecimiento. Y la segunda es la mejora, la mejora dada para que todos esos enterrianos, desde que hace actividad física por primera vez, hasta el de alto rendimiento, pueda mejorar. Eso tiene mucho que ver con la capacitación de la gente que tiene adelante, con todos los planes que nosotros podamos armar para generar esos dos ejes, que serían uno de crecimiento y el otro de desarrollo. ¿Y qué mirada tenés de...? Porque mucho se ha discutido en su momento, de hecho hay una ley del deporte enterriano que apoya con fondos destinados a los equipos que actúen en categorías profesionales, de deportes colectivos, los más conocidos son básquetbol y fútbol, claramente. ¿Qué mirada tenés del apoyo del gobierno provincial al deporte profesional? A ver, vamos a aclarar, la ley del deporte enterriano es una, allá por 1990, 89, y otra que arranca con un decreto en el 2008, que es la ley de instituciones con proyección nacional, que en realidad abarca 5 deportes, de los cuales fútbol, básquet, volei, ciclismo y atletismo incorporados, y tienen unos parámetros. Sí, monto destinado a acuerdo a las categorías. Diferente, monto con otro, o algún articulado a contraprestaciones y demás. Esa misma ley incorpora el tema de las becas, incorpora el tema de las federaciones, e incorpora las ligas de fútbol y las asociaciones de básquet. Esos son los ítems que tiene esa ley, la ley 10.373. Bien, no tenemos absolutamente prejuicios sobre la ley, lo que sí lo queremos es estudiar. Entonces, la ley como tal la vamos a revisar, la vamos a analizar, muy de una forma, me intruyó el gobernador a hacerlo de una forma muy amplia, que no la resolvamos entre, veamos solamente entre pocas personas, sino que hablemos con los clubes, que hablemos con las federaciones, que hablemos con instituciones que agrupan clubes, que agrupan federaciones, con deportistas y demás, para poder llegar a tener algo, analizar la que está, se puede llegar a quedar como está, puede modificarse, puede mejorarse, puede reemplazarse, puede suceder cualquier cosa. Es una revisión. Y que me parece que es lo más saludable, porque pasan los años y siempre hay cosas para ver, para tocar y demás. ¿Pero crees en el apoyo? Yo creo en el apoyo. Lo que sí creo profundamente es que, y es un común denominador en nuestra gestión, es que nosotros entendamos claramente lo que es política deportiva, claramente el camino a seguir que te dije antes, y que todo lo que hagamos sea transversal a ello. Por consiguiente, es clave que haya beneficiarios, beneficiados, por supuesto, pero que haya contraprestaciones. Nosotros nos parece claro que el deporte entradiano necesita... No solamente un monte destinado y listo. Para hacer un capa un poquito más claro. O sea, uno la figura que habitualmente le dan al deporte, por una cuestión lógica, me parece como imagen positiva, que es una pirámide, ¿no? El deporte de base, deporte social, deporte escolar, lo más grande, el deporte intermedio, la franja intermedia, el federado, el deporte intermedio, el club de federación. Amateurismo. Y la punta, que sería el alto rendimiento. Exacto. Bien, está bien como figura, ¿no? Vos lo veis ya claramente y lo distinguís. Pero la idea para nosotros es una cadena de situaciones, donde todos los eslabones tienen que ser saludables, porque todos se necesitan. Te entiendo. Vos querés tener un mejor alto rendimiento, tenés que tener... Formarlo, claro. Mirá que hay un dato que un día me lo dijo alguien, uno habla de masificación por una cuestión social y demás, de tener más, y me dice, no, no, pero también tiene mucho que ver el alto rendimiento con el ámbito de que haya. Y sí, le voy a haber preguntado por qué. ¿Como espejo? Y me contestó, no, me contestó, los países de primer mundo deportivo están masificados. ¿Cómo? Argentina es número uno en el mundo del fútbol, el fútbol está masificado en Argentina. El básquet es número uno en el mundo, en Estados Unidos, y en Estados Unidos está masificado. O sea, y vas a Nueva Zelanda y está masificado en Nueva Zelanda el número uno. Bueno, digo, todo tiene que ver con todo y todos nos tenemos que ayudar, porque la imagen de un deportista de alto rendimiento es muy buena para el chico, con todo el esfuerzo, su cuidado y demás, y la masificación para lo que contaba antes. Y los federados, los federados salen flechas para todo lado, o sea, cuando vas a un organigrama, el deporte del club, los clubes sostienen el deporte argentino hace más de 100 años, o sea, los necesitamos mucho, todos los necesitamos mucho. Y sobrevivieron a una pandemia los clubes, Sebas. Sobrevivieron a todos, sobrevivieron a algo que es mucho más terrible que es la ausencia. ¿La ausencia de qué? La ausencia de apoyo, la ausencia de gozo, del ninguneo. Hay países a donde consideran, no consideran los clubes privados, nosotros los tratamos como tales, no lo son. Los clubes tienen una función social y una función pública enorme y muchas veces para no apoyarlo lo suficiente lo tratamos como si fueran SA, ¿no? Como si fueran sociedades anónimas. ¿Y a propósito de eso, de ese proyecto, qué pensás? No, no... Está más ligado al fútbol, ¿no? No, no, está más ligado a las ligas profesionales. En Argentina solamente la única liga profesional que hay es la A de fútbol. Ese que tiene régimen profesional es la A de fútbol. Porque es bueno aclarar a la gente de que no el simple hecho de cobrar gozo pasa a ser profesional. Tiene que tener todo un esquema. Es una mirada más específica, claro. Pero si uno va a un país cercano a nosotros desde el punto de vista de lo que vemos todo el tiempo, España, el fútbol, el básquet son SA, pero Real Barcelona no. El Bilbao en el fútbol tampoco. El país vasco, sí. La Real Sociedad no sé, pero me parece que tampoco. En el básquet tampoco. O sea, es para unos pocos. Si vos me preguntás a mí personal, Sebastián Durango, yo no soy cercano a una sociedad anónima. Ni siquiera entiendo mucho cómo funcionan. Sé que son privados, que tienen ahí, claro, si ve la Premier League, decís, eso es que quiero ser la Premier League, pero esto no es tan lineal. Es una cultura. A mí me suena, el otro día veía un partido de básquet de España, y veía el Murcia. Y decían que de los dos equipos no había ningún español. A mí me cuesta ver eso. Te hace ruido. Me hace ruido. Y ellos lo toman maravillosamente. Por eso digo, es un análisis muy profundo. Sí, está bien, te entiendo. Se lo tomó muy en campaña política. Se lo tiró de los pelos. Se tomó una frase suelta. Yo creo que... Porque esta semana se volvió a hablar. A mí me parece bien, por eso a mí me parece bien que se estudie profundamente. Que estudien todos los actores, que vayan los actores en serio, que no lo discutan solamente tres dirigentes. Todos los actores que tienen que ver con esto y que vean los beneficios que pueda llegar a tener. Yo personalmente no lo veo. Yo veo que nosotros en la Argentina tenemos que apuntar mucho más al deporte formativo. Nosotros yo creo que tenemos en general, incluyo el fútbol, son ligas más de desarrollo que otra cosa. Sé que es una pregunta, una respuesta que puede ser muy amplia y que se ata un poco a lo que hablábamos de esta pirámide, esta imagen. Y dentro de esos escalones de la pirámide está el deporte social. Con todo lo que implica eso es que uno también siempre lo asocia al Estado, al deporte social, ¿no? Al apoyo. Entonces, bueno, ¿va a ser prioridad dentro? Si bien dijiste que tiene que estar todo relacionado porque una cosa se concatena con la otra, ¿va a haber prioridad dentro de ese esquema o no? A ver. Porque digo, hay mucho dirigente barrial, dirigente club mirándote. ¿Cómo ser claro y contundente? El proyecto es integral, es ambicioso, integral. Esa cadena que yo digo es completa. Pero para nosotros el deporte, la práctica deportiva social, yo lo llamo así, la práctica deportiva social, que va a ir junto en el área de base con la práctica deportiva escolar, que también tendrá su plan y su proyección y su tratar de ser interesante también, si quieres, pues lo hablamos. Va a ser clave y fundamental en nosotros y creemos que básicamente es acuerdos con municipios, con comunas, con juntas de gobierno. estamos intentando generar una situación de una división que trascienda un poquito los departamentos en la provincia como para tener equidistante, algo que pasa muchas veces en las cuestiones escolares de seis juntas de gobierno que rodean una escuela con actividad deportiva. Pero acá es clave algo, porque nosotros sabemos y conocemos, nosotros cuando digo todas las personas del deporte, sabemos y conocemos los valores del deporte, los beneficios que tiene la práctica deportiva y demás. Son acá dos cosas, uno, entender claramente que el deporte no tiene sentido sino una herramienta de educación y salud, no tiene sentido. Y la segunda es que debemos llegar a cada rincón de nuestra provincia y no dejar a ningún entrerriano es nuestro gran sueño, no dejar a ningún entrerriano. Cuando hablamos de esto a veces nos tentamos hablar mucho de chicos, pero yo hablo de chicos, de edades intermedias, de adultos mayores, personas con discapacidad. A ningún entrerriano que no tenga la posibilidad en su lugar o cerca de su lugar de tener una posibilidad de una práctica deportiva. Para nosotros es central y es el primer programa que estamos desarrollando, esperando ya a partir de la segunda semana o quincena de enero ya empezar a hacer una recorrida por toda la provincia, probablemente arrancando por los municipios, pero vamos a ir a cada una de las... Personalmente quiero ir a cada una de las comunas también y a cada una de las juntas de gobierno porque me parece que ellos, por más chica que sea de su población, si no lo tenemos en cuenta lo estamos deportivamente hablando discriminando. Otra idea que tenemos del deporte desde el Estado tiene que ver con aportes económicos. Viste que hay una asociación de decir, bueno, anda a pedirle al gobierno o no tenemos apoyo del Estado. Se caló mucho la frase de esta CISO de no hay plata, del Presidente. En un contexto inflacionario con todo lo que pasó esta semana y demás, la pregunta es, porque claro, una planificación y un ejercicio de una gestión deportiva en este caso desde el Estado como la que tenés a cargo, tiene distintas aristas y tiene mucho de gestión, pero es cierto que también la plata es importante. ¿Hay plata? ¿No hay plata? ¿Cómo es el presupuesto? Trae a los Panseris. ¿No es Ministro de Economía? En la semana de si Panseris viene a Mediodía Noticias. No, pregúnteme. Pero se entiende lo que digo, ¿no? El presupuesto de la Secretaría de Deporte se nutre de un porcentaje casi total de su porcentaje en IAFA. Algo que dicen de Nación, calculo que se había un poco, no creo que venga en estos momentos, y pueden salir algunas cuestiones excepcionales de rentas generales, del tesoro de la provincia. Bueno... Se entiende la pregunta, si no, ¿no? No, se entiende claramente. Y obviamente que nadie está exento de esa situación. Lo que pasa es que muchas veces, Washington, nosotros hablamos de la generación y no nos detenemos tanto en el gasto. Yo creo que es muy bueno el tema de saber administrar los recursos. Y claro que se necesita, pero los lineamientos son muy claros en parte de nuestra política deportiva. y el gobernador está absolutamente convencido y consulte al ser con el tema. O sea, nosotros, va a haber claramente muchos beneficiarios económicos, todos, van a tener algún tipo, pero todos tendrán que... todos tendrán que hacer cosas para la población. Mirá, te voy a contar una anécdota rápida. Un día, en el año 21, o sea, antes de la elección a la Diputación Nacional, a la legislativa, estamos en Diamante, de ahí afuera dos deportistas, nos avisa que hay dos jugadores de Paraná de selección argentina, de una especialidad esta de la paleta, no sé, ¿cuál era el nombre? No, no era pelota-paleta, era otra, pero no importa, no viene el caso. Y que entrenaban en Diamante porque el entrenador es de Diamante o vive y ahora en Diamante, o bien va. Y bueno, empezamos a hacer con las preguntas de rutina, preguntarle qué hace, qué viaja, cómo lo ayudan, quién es esto, qué es lo otro. Bueno, nos subimos al auto y nos empezamos a hablar con el gobernador y... y... y sin qué lo podemos ayudar a esta gente. Y muchas cosas lo podemos ayudar. Obviamente con la beca, obviamente con ayudar a sus viajes, obviamente mejorando su estructura, mejorando, capacitando a su staff, ayudándole en esta situación. Pero esa no es la única pregunta que hay que hacer. La pregunta es qué le pueden dar ellos al deporte de Entre Reanos. ¿Qué puede retornar al deporte de Entre Reanos? Más allá de una medalla. No, no, esto... la competencia o su formación es la razón. Yo hablo de la contraprestación. Ellos pueden... Una de las preguntas que yo les dije, les dije, ¿en cuánta ciudad de la provincia se juega esto? Ahí está, claro. En tres. Nos ayudaría a nosotros a llevarlo el primer año a seis, el segundo año a diez, quince... Bien, otra cosa, vos te dejarías de evaluar. Porque queremos saber si es lo que estamos planificando. En el círculo de planificación, ejecución, evaluación, retroalimentación, estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas. Está bien. O sea, tratar el trabajo integral, eso es lo que voy a hacer el trabajo integral. A mí me sería muy fácil. ¿Cuánto tengo? Cien. ¿Cuánto tengo? Cien. ¿Cuántas personas tengo? Cien. Le doy arbitrariamente un peso a cien personas o a cien instituciones o cien no sé qué. Y me olvido. Y después digo que hago política deportiva. Está bien. Yo no estoy en contra de que lo hagan, que lo hagan. Nosotros no queremos en eso. Nosotros queremos que las fotos que vayamos sacando a través de la gestión nos muestran que estamos mejor que antes. Y queremos un camino complejo, hay un cambio cultural en el medio. Es un tema de varios programas de hablar. ¿Por qué hemos llegado en Argentina o en el mundo? Ni siquiera en Argentina, no es de propiedad de Entre Ríos, ni de Argentina, ni del mundo. ¿Por qué hemos llegado a esta situación que tiene que ver con el deporte espectáculo? Pero es muy largo y no tenés el tiempo necesario que un día si querés lo podamos charlar o por lo menos si querés antes lo charlamos en un café. Y ver que es un tema muy interesante y que nos perjudica en realidad. Pero los grandes equipos atienden al deporte espectáculo, pero nunca se olvidan de la raíz, nunca se olvidan del camino que tienen que recorrer, por eso sus políticas deportivas escolares son muy buenas, por eso sus políticas deportivas sociales son muy buenas, por eso trabajan en todo esto entendiendo que tienen no solamente un deber ante la sociedad, sino que masifican y eso les va a llevar a tener también un deporte mucho mejor. Eso es un gran tema, Seba, tengo que vender, pero el tema de incorporar a la escuela con los clubes y los clubes, decime, qué día tenés antes del primer corte. Yo te voy a dar algún número que capaz no muchos sepan, el año que viene se hacen 140 años de que la educación física es obligatoria en las escuelas argentinas. En la ley 1420 que manejaba la educación que era Sarmiento y Presidente Roca y creo que los resultados de estos 140 años no son satisfactorios. Por consiguiente y el gobernador también muy convencido, queremos armar, yo creo que estos procesos simples no son, pero durante este año poder armar una mesa de conversación donde al menos, al menos, haya tres actores que son educación salud y deportes y empecemos a hablar de estos temas y dejar de poner temas debajo de la alfombra, empezar a tratarlos y hablar y tirar toda la problemática, los pros, los contras, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer arriba de la mesa, o sea, blanquearlo porque la comunidad lo necesita, la comunidad necesita saberlo, que estamos hablando de estos temas y si se traba, que también sepa por qué, si no se puede salir. Nosotros necesitamos, yo te voy a decir algo que es bastante duro, nosotros tenemos, nosotros, cuando digo nosotros, los que estamos acá en este salón, los que nos están escuchando y demás, un porcentaje muy bajo, y bueno, veo al profesional que va a corroborar lo que digo, un porcentaje muy bajo de personas en este país que saben caminar. que saben caminar, menos que saben correr, que no saben hacer una abdominal, y ese tenemos un lugar fantástico que es la escuela para hacerlo. Bueno, nosotros estamos detrás de ello, para tratar de tener una cultura física, ¿cuáles son los caminos? Yo no te lo puedo decir, esto lo van a decir profesionales, ¿no? la progresión desde los 6 años que entran, o 5 que entran en el primer grado hasta los 18. Yo no te lo puedo decir, lo que sigue fuertemente la Comisión para ver si nosotros podemos hacer algo sobre eso y torcer esta historia porque básicamente, y en una frase que escuché a una persona que me dijo, vamos a tener una población mucho más saludable, y de eso se trata. Una ciudad que también tiene incluso instituto de educación física, de formación. Formación. También es un dato, no es un dato menor. Los que saben mucho de esto, yo solamente conozco por haber leído mucho y por haber preguntado mucho, hablan de la formación de los formadores, hablan de la carga horaria y hablan de la revisión de las currículas. Momento para cerrar la nota con Sebastián Uranga que tiene que ver con su historia. Voy a pedir la primera foto. Bueno, Ferro. Ferro. ¿Qué joven estabas haciendo ahí? No digo que no estés joven ahora, pero a mí no... Escuela de vidas. Siempre digo lo mismo. Yo tuve la suerte de nacer en una familia extremadamente constituida, ser el menor. Tenía influencia no solamente de mis padres, sino de mis hermanos. Pero al llegar a Buenos Aires pude completar esa formación de la mejor forma. Ferro desde el presidente, el famoso Santiago Leiden, con su gente, todos los grupos. O sea, hasta Ferro había generado en ese momento un barrio que te cuidaba. O sea, vos decís capital y pareces frío. Bueno, no, no. Nosotros nos cuidaba el barrio. Nosotros andábamos por el barrio y tenía una particularidad Ferro. Nosotros andábamos todo el tiempo. Cuando nos daban libre, íbamos al club. O sea, era una vida... Yo, sinceramente, creo que no hay una organización... Actualmente no hay una organización como era el Ferro de la beca del ocho. ¿Tiene que ver con los formadores también? Los chicos que le dicen volver al club en la organización de práctica, tu formador tiene muchas diferencias. León, León, Timoteo, Velasco, y podés seguir. O sea, imagínate. Dame otra foto. Dame otra foto. La selección de Entre Ríos del 89. 89, Aníbal, qué grande. Aníbal, ¿quién está? El Toro del Pino, Chuzo, y Horacio, Pacheco. Un momento de locura fue eso. Fue un momento de locura. Entre Ríos siempre tuvo, lástima que no se juegue más, pero siempre tuvo un amor muy particular con los campeonatos argentinos. Y la verdad que yo soy, a veces no es que no reconozca, sí reconozco mucho a este equipo que fuimos los primeros campeones argentinos, pero 67, con todos jugadores de Paraná, creo que había algunos del interior, pero eran todos de Paraná, el 84, en Misiones, el amor de la gente, acá cada vez que se hacía un argentino o algo que rozaba, todo el mundo, bueno, televisión no había, pero escuchaba las radios, muchas radios que iban, y acá explotaba. Bueno, en el 2001-2002 el chavo acá no tenía las preferenciales, eran todos populares, era una cosa, no, nunca vi esa cancha que explote tanto como... Como esa noche. Estaba ahí, y como esa noche, milagrosa. Que no te la digo, que estaba solo abajo de la hora. Estaba solo, sí, pobre Aníbal. Estuvo bien tirado. Qué fenómeno Aníbal. Estuvo bien tirado. Creo en el último programa dijiste que fue... Me dejaron solo, dijo. Fue el jugador más importante de la historia, dijiste en el último programa acá. Es el jugador más importante de la historia, Anderriano. Porque la importancia la determina la gente. No, elige la gente. Son la itadita, no sé que si jugó más partido, menos partido, más elecciones, menos elecciones. No, porque lo elige la gente, y la gente lo ha elegido largamente a él. Dame otra foto. Dream Team. Dream Team. Selección Argentina, capitán de la selección, Seba. Sí. ¿Cuántos mundiales? De mayores, tres y uno de juveniles. ¿Qué es la selección para vos? La selección son esos lugares que, por más que vos juegues, como me toca a mí, once temporadas, ¿Estamos? Sí, sí. Once, once temporadas, te lo ponía en un amistoso a puerta cerrada, en el año número diez, y se te pone la piel de gallina. Esa es la selección. Selección es una cosa... O sea, está claro, y nunca jugué, por supuesto, no sé, lo que debe ser, hice el Maison Square Garden de visita guiada, y se me caía la lágrima. Me imagino que se juega la NBA, no tengo duda, pero para nosotros, para nuestro país, no hay nada más importante, nada más grande, nada más emocionante. Justo, ayer estuve con Joaquín Follmer. Ah, en Crespo. Un beso grande para Joaquín, que viene a ser campeón sudamericano. Por eso mismo, que se vio campeón sudamericano, y poco le digo, vos pudiste apreciar lo que es sentirla. Y bueno, es algo muy... Un toro es esta idea. Muy especial, un toro. Un gringo, gringo fuerte, grande. No lo he visto tanto, lo vi ahí por video, por highlight, así, pero... Sí, va para adelante. Dame otra foto. Rogelio ha sido una aparición en mi vida impresionante. En algún aspecto hasta inesperada, no estaba esperando encontrarme con una persona a la cual siento que la conozco de toda la vida, y no crea que yo lo que me lo conozco hace casi tres años que hablamos todos los días, ni mucho menos. Yo tuve, no sé, capaz la gente no lo sabe, a mí me hicieron un bypass, el miércoles cumple un año, tengo dos bypasses, una operación de corazón, y él, por eso yo estuve fuera de campaña y todo, los primeros diez meses, o sea, desde ahí, desde octubre del 22 hasta prácticamente julio del 23, yo las paso en tres, faltando 15 días para... Por eso es la idea. Y él, cada 15 días, mensaje, cómo andá, te necesito, cómo es bien, ponete fuerte, sea un tipo muy cercano, muy generoso, muy valiente, muy valiente. Él tomó una decisión conmigo y con algunos más de dejarnos, o dejarme hacer una agenda paralela entre pasos y generales para que yo hable de la provincia. Y parece un dato menor de hacer una agenda paralela, pero hay que tener mucha valentía para hacerlo, porque yo doy charlas hace muchos años, pero cuando yo hablaba antes, hablaba por mí, de Wilder, si yo era un desastre o decía algo, era yo. Ahora tenés un cargo... Ahora yo cuando salí a hablar, hablaba... El nombre de la provincia. La cabeza que me cortaban era la de él. Y hay que ser muy valiente para aceptar eso. La verdad que ha sido una aparición enorme, un tipo que tomó muchísimo cariño y que le deseo lo mejor y lo veo. Lo veo como actúa y como trabaja y no tengo duda que va a ser un gobernador positivamente, tremendamente recordado en nuestra provincia. Tengo una más. Si cerramos, pues no. Voló el tiempo. Tengo dos más. Dame esa. El de Chávez, Omar Cantón. Sí, sí. No quería ver el Chávez en la época de técnico. Dame otra más. Sí. Dame otra más. ¿Hay otra más? Mi padre. Mi padre... Son de esas personas que uno... Mi padre muere cuando yo tenía 12. 12 años. Y a pesar de que había hecho toda la campaña 72, 73, porque me llevaba, porque yo era su... Tenía 8 años, no 8 para 9. Era su referencia de que todavía estaba joven porque tenía un hijo chico y me usaba en los actos, me explotaba. Mi padre... Son esas personas que uno conoce mucho porque es lo que la gente te dice... Te dice. Y no allá, hace 30 años atrás, porque también pasaba. También me lo sigue diciendo hoy. Y un orgullo enorme. Un orgullo enorme. Y cada vez que veo lo que va pasando en nuestro país, en nuestra provincia y en todo nuestro, digo, papito, qué obra que hizo, ¿no? Qué contundente y que... El túnel como un emblema, ¿no? Y bueno, pensar que en Argentina y en la provincia en particular nos hace un puente hace 23 años, hace 21 años, hay que pensar de que haber hecho el túnel hace más de 50 es un obrón que es imposible imaginar lo que... No, no, es inimaginable lo que pudo haber pasado. Yo le aviso porque si la gente creía que soy muy viejo, yo no había nacido... Cuando mi papá fue gobernador yo no había nacido. Claro, yo nací, cuando yo nací mi papá tenía 58 años. Seba, gracias, siempre es un gusto hablar con vos. Como siempre y a tu entera exposición, yo entiendo que ocupo un lugar que no solamente tenés vocación de servicio, sino que somos servidores públicos y todas las veces que me necesiten, acá estaré. Gracias, Seba. Gracias a ustedes.